Tras el último incendio de Pariones, la semana pasada, todos los sacerdotes laicos deberán portar a su vida. Esa inició también a romper algo. Buen provecho. ¡Atención! ¡Atención! Traigo buenas nuevas de Flandes para el tratamiento de la gota. Un método milagroso basado en la ingeniería. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suele pasar. ¡Espera! ¡Cortadle el paso! ¿No hay leyes de defensa para aplicarlas a semejantes actos? Conozco ese hombre. Una vez. Ya, ya Yo soy el primero que lo entiende Porque a mi Siendo sincero Yo no hubiese aguantado Yo La hostia se la come Eh, Desmond Jújatela Cargando El individuo persigue solo su propio beneficio y en esto está guiado Como en muchas otras cosas Por una mano invisible para promover un fin que no forma parte de su invención Ok Cargando Manos invisibles Cool Oh No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. Mejor. La mayoría de los bienes que son objetos de deseo que se consiguen mediante el trabajo y pueden ser multiplicados, no solamente en una nación, sino en muchas. Casi ningún límite asignable, si estamos dispuestos a dedicar el trabajo necesario para obtenerlos. Cargando. ¡Suscríbete! ¡Oh! ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Cuyos intereses se han despreciado por completo Sino los productores cuyos intereses han sido atendidos con tanto esmero Cargando Es lo mejor En plan, cuando una persona te trata como una putísima mierda Es como mira No te voy a dar el gusto de que me importe Literalmente No le puedes dar el gusto de que realmente parezca que son importantes Un país que hace provisión para aumentar su número de habitantes cuya situación es buena y cuyo pueblo tiene una mentalidad adaptada al comercio Nunca fracasará A la hora de ser los beneficiados de la balanza Siempre que el trabajo y la industria de ese pueblo esten bien gestionados y bien dirigidos Cargando Bien, ok Un momento Trollface, ¿eres tú? No serás tú, ¿no? Cuida Eh... Eh... Cargando La fuerza... La fuerza de trabajo aumenta Hermanos a la derecha de hermanos Vale, a la derecha, a la derecha Lobo, derecha Cargando Zona en cuarentena Cuarentena levantada Pero siento que este vídeo va a dar bastante mal rollo El tío, por lo que sabemos La diñó Y nadie quiere hablar de cómo No sé si es ¿No estamos? ¿A la otra? Hay otra Estás sacando algo de 16 Pero la última vez Escaneaste con la vista de águila Y funcionó Al morir Pues casi Ah Gab succeeded ¡Ah! Ah! 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 ¿", ah! 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 Es lo bueno De tener mala memoria, tío Puedo rejugarme cosas Y O sea, muscularmente Sé lo que estoy haciendo Pero no me acuerdo lo que voy a hacer No, no, no Alipau No hay por qué ser tan grosero Me perdí algo Una mano Literalmente Médico, 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 médico Increíble No, esto no es el médico Médico, 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 médico Vale Atención Voy a vender mi colección privada El 90% es así O sea Voy a vender mi colección privada No lo sé. Cargando. Desaparecido. Nombre es Morse. Cargando. No. No lo voy a hacer. Washington se sienta sobre el verde en 1944 y mantiene la cabeza fría. Bajo el 1 de la derecha está el soporte estándar 48. Antes hay una compañía cuyo poder está creciendo. Como no sea lo de... Ahora ha dicho bajo el 1. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. A ver... ¿Cómo puedo adoptar un credo que prefiriendo el barro a los peces exalta el tosco proletariado por encima de la burguesía y de la intelectualidad? Que con todas sus faltas son la espuma de la vida y llevan con toda seguridad dentro de sí las semillas de todos los logros del género humano. Ok. ¿Van a meter puñitas aquí por un montón de sitios o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Empiezo a estar cada vez más inclinado a una solución a nuestros problemas sobre la base de la mano invisible que trate de expulsar de los fundamentos del pensamiento económico hace 20 años. John Maynard Keynes. Y MF. Gracias. No. MF no. No. Y MF. 1910. Es que cuando suena ese sonido me da mal rollito. ¿Es lo único que le pasa o qué? O sea, yo sé cuáles son las coordenadas que tengo que poner, más o menos. Pero es que me apetece mucho ver la plata y el oro son finitos, pero el papel es infinito. Quiero ver todas las puñitas que callan por ahí, tío. ¿Qué? Debido a la presión ejercida desde abajo a la presión de las masas, la burguesía puede ocasionalmente conceder determinadas reformas parciales siempre que se mantenga en el sistema socioeconómico reinante. Ahora sí. Washington se presenta sobre el norte de Washington se presenta sobre el verde en 1944 y mantiene la cabeza fría. Bajo el 1 a la derecha está el soporte estándar 48. Bajo el 1 a la derecha está el 1 a la derecha estándar 48. Este de aquí. Bajo el mismo está el soporte. Antes hay una compañía cuyo poder estaba creciendo. Bajo el otro, bajo el otro. Hostia puta. Vale, lo acabo de pillar. el de las fotos esto tengo que buscar un 48 el que? ay no te has visto o donde? rojo 48 es el número atómico del cambio eso ya lo sabes los ciclos completos de día y noche o? son 48 cromosomas lo que si se es que el monte en una de las imágenes es el monte washington y creo que es la clave así que la respuesta 48 estará debajo pero si he pasado cursos por ahí y no me lo dio antes bueno vale te lo compro el 2 es un 0 te lo compro sin no si no si Gracias por ver el video. Ah, no, espérate. Ah, vale. Perdón. Es como cuatro, ¿no? No, espérate. No, espérate. Es como cuatro, ¿no? Vale, creo que las coordenadas que elijas serán la clave del código. Marca en la rueda el primer par iluminado de la izquierda, luego haz scroll al símbolo correspondiente al número. Repítelo para los cuatro espacios. ¿Cómo? O sea, espérate, ¿me estás diciendo entonces que tengo que...? ¡Ay, Dios! Vale, lo acabo de entender. O sea, esto es... Creo que es así, ¿vale? ¿Dónde está la era? ¿Dónde está la era? Aquí. ¿Dónde está la era? Como sea así... Yo me cago en su madre. Pero así os lo digo. Yo... Personalmente, ¿qué entendéis con la pista? Vale, creo que las coordenadas que elijas serán la clave del código. Marca en la rueda el primer par iluminado de la izquierda, luego haz scroll al símbolo correspondiente al número. Repítelo para los cuatro espacios. Gui... Marca en la rueda del huevo. ¿Es que me equivoco a Ernesto o qué?